Aproximadamente 40.000 espectadores vieron este fenomenal ambiente al encuentro Zaragoza-Real Madrid, además de aportar a las arcas del club 33.650.000 pesetas, que se constituye en cifra récord. La ocasión ciertamente era propicia, de un lado, por la excelente marcha en la liga del Real Zaragoza, avalada por 7 positivos, unos excelentes últimos resultados, y desde luego calidad en el juego que exhibe. Y de otro por el visitante, nada menos que el líder destacado, el Real Madrid. Sí, y lo cierto es que el Zaragoza estuvo en la línea que le viene caracterizando, con lo que superó totalmente al Real Madrid, que no se mostró como tal líder. Pudo especialmente en el centro del campo, donde naufragaron Michel, Juanito y Martín Vázquez, superados por señor Juan Carlos y Guerri, mientras Pineda, Pardeza y Rubén Sosa ponían en evidencia la retaguardia del Madrid, y Casuco, García, Cortés, Fraile y Juliá anulaban a Valdano, Butragueño y a un flojo y muy protestado. De ahí que en el minuto 13 el Real Zaragoza obtuviese su primer gol, este que estamos viendo en una jugada a primer toque, con Pardeza lanzando el balón al poste, lo vamos a ver repetido, y Pineda poniéndolo a los pies de Rubén Sosa para que marcase. Fue un bello gol, celebrado largamente por el propio jugador, mis compañeros y naturalmente los espectadores. Espectadores que minutos más tarde abroncaron al colegiado Marín López, cuando señaló un fuera de juego de Guerri en esta jugada, en balón servido por señor, a pesar de que su auxiliar no indicó tal infracción. La jugada continúa, aunque ya parece que Marín López ha silbado, y la jugada queda invalidada. Y esta fue la única jugada clara de gol para el Real Madrid en todo el encuentro. Butragueño sirve el balón a Sanchís, que se revuelve y lo envía a la cepa del poste derecho del marco de F1. Por lo demás, el delirio nuevamente en los graderíos, cuando otra vez Rubén Sosa acierta a rematar el balón centrado desde el lado derecho por Juan Carlos. Ahí vamos a verlo, tras un primer fallo de Guerri en el remate, con quien había hecho la pared precisamente Juan Carlos. Lo vamos a ver en la repetición. El Real Zaragoza con este gol había conseguido ya su objetivo de llevar al Bernabéu una renta positiva algo tranquilizadora. Y finalizamos el reportaje con dos jugadas polémicas. Un posible derribo de Salguero a Pineda al saque de este córner, la posthumería de la primera parte, ahí está. Y un gol invalidado a Juan Carlos en el minuto 60, al señalar Marín López, por indicación de su auxiliar de la banda de tribuna, principal, fuera de juego del interior zaragocista Juan Carlos. Esta es la jugada. Se correó el gol, pero Marín López indicó la posición de fuera de juego, con lo cual la bronca del público tuvo las características que ustedes pueden ver en estas linchas. y de las áreas que fueron pedazos subidas con una historia que usted recibe el gol. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!